Bueno, estamos haciendo una campaña de vacunación antigripal, básicamente para los grupos de riesgo, son mujeres embarazadas, en cualquier momento de su embarazo, niños hasta dos años, adultos mayores de dos años con alguna patología que implique riesgo, son enfermedades inmunodepresivas, mayores de 65 años, y bueno, todos aquellos que en este momento evaluamos que necesitan ser vacunados, también lo estamos vacunando. Estamos acompañando a la gente de salud, que nos invitaron a participar, y estamos dando charlas de RCP y primeros auxilios, capacitando a la gente y ayudando para que cuando uno necesita algo, saber que todos podemos ayudar y podemos prestar ayuda a alguien. Ya me vacuné, así que aparte soy odontóloga, entonces me pareció que era conveniente. Me tomaron la presión, me midieron, me pesaron, así que ahora tengo que bajar unos kilitos. En realidad no es solamente campaña de vacunación antigripal, y además estamos con el programa de hábitos saludables, el programa municipal de hábitos saludables, en el cual estamos haciendo control de peso, de talla, midiendo cintura, sacando un índice de masa corporal, en el cual entregamos al ciudadano, al vecino, como para que pueda prevenir sobrepeso. Además estamos haciendo control de presión arterial. Gracias. 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 Gracias.